¡Hey! ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren super, super, mega, hiper, contra, ultra, mucho, 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 bien. Mi nombre es Bianca Oz, por si no me conoces, y bienvenidos a un nuevo video. Primero que nada, y antes que todo, si ya estás suscrito a este canal, ¡Bienvenido de nuevo! Pero si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas en el botoncito rojo de aquí abajo, que dices suscribirse y actives la campanita para que YouTube te vise cada vez que yo suba un nuevo video. ¡He dicho! Decidí hacer este video porque muchas personitas de las que han visto este video me han estado preguntando por mi Instagram, que por cierto, si no me sigues, te invito a que me sigas porque, pues, tienes que seguirme. Mi Instagram te va a estar apareciendo abajito en la cajita de descripción, junto con otras redes sociales que suelo usar. Bueno, el punto es que varias personitas de ustedes me han estado escribiendo, diciéndome que, pues, van a tener alguna audición, que quieren empezar en esto de la actuación, y que, pues, les gustaría algún consejo, algún tip. Y, pues, aquí estoy yo para, pues, aclararles sus dudas. Lo que me preguntan muy seguido es cómo me fue en esto. Yo, la verdad, no les había como que contado muy bien cómo me fue, nada más subí como que la experiencia, subí como que todo ese show de, pues, de grabar y que la oficina y que todo esto, pero así de sentarme aquí con ustedes y platicar, pues, no lo había hecho. La verdad es que a mí no me fue ni bien ni mal. A mí me fue, este, no sé cómo me fue. Simplemente les voy a decir que esta parada, es necesario, porque fue en el auditorio de mi ciudad. Yo fui a hacer audición de canto y de acto social. Pues, déjenme, les digo que se me va olvidando la letra de la canción, de lo nerviosa que yo estaba. Siento que hice un buen trabajo oral, siento que hice un mal trabajo al cantar. No es que haya cantado mal, simplemente que me ganaron los nervios y, pues, un error cambia todo. Segunda pregunta. ¿Me dieron algún guión? Me preguntó que si, ¿cuál papel creía yo que se me daba más? ¿El de buena o de mala? Yo le dije que creía que las dos se me daban igual, pero que tenía más guión de mala. O sea, que me salían las cosas fácilmente de hacerla de mala. Me dijo, ok, vas a actuar, que tú quieres ir al antro, pero que tu mamá no te deja. Actúa. Y yo me quedé en modo, madre mía. O sea, ¿en qué me metí? Se los juro que yo pensé que me iban a dar un guioncito así, chiquitico, y me iban a decir, a ver, tú eres esta, yo soy esta, tú eres esta. Actúa. Dime esto. Nada. No. No pasó. No me dijeron eso. Me dijeron, tu situación está, actúa. No me acuerdo cómo terminó, pero me acuerdo que los hice reír y que escuché al fondo que una de las personas dijo, o sea, se rió, era un señor, y me dijo, me gustó. Y yo, pues, me dijeron, gracias, te puedes retirar, y qué vas a querer. Y yo soy como de, ah, qué, qué vas a hacer. Y ya, y me fui, y listo. Siento que sí la arruiné un poco. Siento que hice un buen trabajo doctoral. Siento que hice un buen trabajo doctoral. Siento que hice un mal trabajo al cantar. No es que haya cantado mal, simplemente que me ganaron los nervios. Y pues, un error, cambia todo. Segunda pregunta. ¿Me dieron algún guión? Como ya les dije, no me dieron ningún guión. Me dieron una situación. Me dijeron, tu situación es tal, como en este caso, eres una hija rebelde que quiere ir al antro y tu mamá no te debe. Ese fue lo que me dieron a mí. La verdad, no sé si todos los castings sean iguales. Yo, preparándome para el casting, sí fue así como de que miré varias escenas que a mí me gustaran. Me puse a actuarlas frente al espejo. Me puse a ver si podía llorar. Sí puede llorar, pero no lo necesité en la audición. ¿Qué preguntas me hicieron? Me preguntaron a qué me dedico. Si ya tenía experiencia doctoral. Si tenía novio. Y me preguntaron que si tenía disponibilidad. O sea, ¿a qué se refiere? Que si en dado caso tú llegas a quedar y te ocupan en las noches, o te ocupan en las 5 de la mañana, o te ocupan a las 3 de la tarde, tú puedas. Ya que si trabajas de lunes a viernes, de 10 a 5, y vas a una audición, obviamente o te tienes que hacer el trabajo para poder cumplir o no aceptar el papel de la audición. ¿Qué tuve que hacer? Pues tuve que cantar. Cuando estás haciendo la fila, llegas a una mesita y te dan una hoja. La cual pregunta que si para qué vas a audicionar tus datos, ya sea tu correo electrónico o tu teléfono. En dado caso que llegues a quedar, pues te mandan un correo o te mandan un mensaje. Nombre completo, edad y así. Yo puse que en mi audición fue para extra, actor, cantante, a bailar. Porque es una serie de un concurso internacional de talento. Entonces podías, no sé, hacer malabares con fuego, podías subirte a un monociclo, podías hacer esas cosas. Entonces, yo hice audición para esas dos cosas, para actuar y para cantar. ¿Algún consejo? Pues la verdad yo no me siento como que la más experta para dar consejos. Pero en mi experiencia yo diría que vayas con toda la seguridad del mundo, que vayas con toda la actitud del mundo, que vayas positiva y que vayas realista. O sea, piensa, ¿es mi primera actuación? Sí, es tu primera actuación, obviamente. No tengo experiencia. Me voy a poner nerviosa. Puede que falle. O sea, tienes que ponerte a pensar que no vas a ir y al primer caso sin que vas a quedar. No. O sea, por esa decepción pasamos todo. El decir que no estés nervioso. El decir que confíes en ti. Sí, sí te llega de alguna forma de decir, bueno, voy a hacer caso, no voy a estar nervioso, voy a confíes en mí. Pero los nervios son traicioneros. Los nervios son muy traicioneros. Y por más que, por ejemplo, eso me pasó a mí, que en el momento de hacer la fila, en el momento de hacer todo, la foto y todo, este, ya estaba súper real, súper tranqui, súper, ah, dije, ah, lo voy a hacer. Ya se lo fueron los nervios. Pero al momento de entrar al auditorio fue como de, ah, fue feo, feo, feo. El corazón se me salía por la boca. Empecé a sudar. Todos los nervios de toda tu vida se te juntan. ¿Quedé? No quedé. En la serie que hice, fui a hacer la audición, no quedé. Nunca me llamaron, nunca me notificaron, ni siquiera aparecían mis suicidios, sino que éramos más de 500 personas. Entonces yo creo que no se van a tomar la molestia de estarnos mandando. A las 490 personas que no quedaron, no les van a estar mandando mensajes para decirle, oye, lo lamentamos, pero no cumples todos los requisitos para esta serie. Lo lamentamos, suelta la música. Entonces no me llegó nada, ni bueno, ni mal. Bueno, estas fueron todas las preguntas que ustedes me hacen a través de mi Instagram. Si tienes más duditas de estas, no dudes en mandarme mensaje. Yo encantada de la vida de poder ayudarte. Me encantada de la vida de poder, como ser parte en alguna forma de tu casting y decir, yo le di esa seguridad, yo le di ese consejito. Yo la previne de algunas cosas, ya la previne de que no te van a dar un guión, te van a dar una situación. Eso a mí la verdad me enamora. Bueno, próximamente puede que vaya a algunas otras audiciones. Entonces, si te gustaría que grabara otra audición, porque pues no todas las audiciones son iguales, y te dirá como que los consejitos, los tips y todo eso, déjame en los comentarios de aquí abajito y yo los estaré leyendo. O si quieres ver algún otro tipo de videíto, déjamelo igual aquí abajito en los comentarios. Y bueno chicos, esto fue todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte en el botoncito rojo de aquí abajo que dice suscribirse y activar la campanita para que yo no te viese cada vez que yo suba un nuevo video. No olvides seguirme por mis redes sociales que te dejaré aquí abajito en la cajita de descripción para que vayas y me conozcas un poquito más. También me gustaría saber qué te pareció este video dejando un comentario acá abajito, que eso a mí me enamora. Antes de irme quiero agradecerles a las 100 personitas que están distintas a mi canal, que son 100, pero yo no puedo creer que tenga 100 personas. Imagínate 100 personas en un lugar, son demasiadas. No me quiero imaginar las personas que tienen un millón, cinco millones. Estoy muy contenta, estoy muy feliz. También quiero agradecerles por todo el apoyo porque desde que inicié en YouTube ustedes no han hecho otra cosa más que apoyarme. No he tenido ningún comentario malo, no he tenido ninguna crítica, solo apoyo y amor y amor y es lo que a mí me encanta, el amor. Entonces, pues, qué bonito es lo bonito. Bueno chicos, ya no los aburro, ya no hago más largo este video de lo que seguramente es. Bueno, yo me despido, mi nombre es Ian Kaos y nos vemos en el próximo video. Bye.